Y continuamos en Magic Auto comprometidos en buscarte la mayor calidad, te habla Jusper Muñoz. Aquí tienes otra de las super unidades que nos acaba de llegar, Jeep Grand Cherokee Altitude, año 2019. Tan solo 18 mil millas, garantía de fábrica de la mano del primer dueño y completamente certificada por Magic Auto. Observa bien este video y no la pierdas, la unidad está en óptimas condiciones. Mira su pintura Charcoal Grey, mira su grill, sus focos Smoke. Esta unidad viene con aros 20 pulgadas, Sunroof, sistema de navegación, cámara de reversa con puerta eléctrica. Esta unidad te trae un motor 6 cilindros, 3.6 litros, una unidad con un consumo, verdad, bajo de combustible, mega deportiva y elegante a su vez. Una unidad mega confiable. Mira el brillo, el perlado en su pintura, los aros negros de fábrica, las gomas Bridgestone. Mira esa pintura nítida, ahí no hay puertazos, no hay dents. Mira el área frontal, aceite, filtro, todos sus químicos al día. Mira, Observer Sunroof, ahora quiero que te deleites con el interior. Mira los paneles, por supuesto cristales eléctricos, seguros eléctricos, como si, verdad, un tipo de madera, alfombras originales. Mira las pieles con el suede, doble, verdad, con un doble material que se le ve brutal. El descansa abrazos, la butaca del pasajero, el dash, radio touch, navegación, cámara de reversa, bluetooth. Aquí tienes, verdad, para que bajes tu música, conectes celular o laptop, llave inteligente, con sus dos llaves originales. El guía cubierto en pie, el bluetooth, voice command. Oiga, una unidad mega confiable, como le digo, económica en combustible para el tipo de unidad que es. Es mega cómoda, mira el espacio, el espacio de pierna, la ventilación y el plafón con el sunroof. Vamos a enseñarte algo rapidito por acá. Aquí tienes home link para que programes hasta tres beepers para entrar a tu casa. Sunroof y en este botón tienes la compuerta eléctrica para fácil acceso al área de carga, sensores de reversa, aparte de la cámara. Mira, el piso completamente original. Aquí esa goma de repuesto nunca se ha utilizado. Te quiero recordar que contamos con financiamiento a través de todos los bancos, cooperativas locales y federales. Que nuestra carta de presentación es conseguirle este tipo de calidad. Calidad A1. Y oiga, no se conforme con calidad inferior cuando en Magic tenemos estos productos. Motor 3.6 litros, 6 cilindros. Una unidad económica en combustible, potente en tu presupuesto y en las condiciones que usted, tanto como nosotros, exigimos nítidas. La calidad se ve y se encuentra en Magic Auto Corp. Solo en Magic.